Muchas gracias a todos por haber venido Muchas gracias, verdad A todos Que vivan las fronteras ¡Ole mi madre! Ahora vamos a hacer un tema que es nuestro, que se llama Primoces Que está basado en eso real, ¿eh? ¡Mala! ¡Está basado en eso real! ¡Mala! 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 Cuando salimos de fiesta, o vamos de botellona El Primo se lo baila, con su patita de goma A las doce de la mañana con los andares doblados Caminito de su casa, mi primo baja colocado Y su madre le dice que va la cabeza Y su madre le dice que va la cabeza Le ponme un pocherito mamá y me lo pone con cerveza Ay, primo José, acuérdate de dormir, acuérdate de comer Ay, primo José, acuérdate de dormir, acuérdate de comer Lo mismo se harta whisky que se pone a beber ron Conta de pillar putazo y por ese vacilón Niña guapa lo miran y se ponen a decir Si no fuera tan fiestero lo querría para mí Su madre le dice, quema la cabeza Su madre le dice, quema la cabeza Ay, pongo un pollerito, mamá, y me lo pone con cerveza Primo José, ay, primo José Acuérdate de dormir, acuérdate de comer Ay, primo José, ay, primo José Acuérdate de dormir, acuérdate de comer Primo José, ay, primo José Acuérdate de dormir, acuérdate de comer Ay, primo José, ay, primo José Acuérdate de dormir, acuérdate de comer ¡Gracias!